Y con mala leche me regala un garcito, un chulo y con mala leche Se va la pesca de vida, no elige y me pide un teque Me pide un teque, si la tequera no llevo, me tengo que dar dinero Con la caseta de crédito y basta que a los caseros Me vuelvo loco, me vuelvo loco, mi alma, me vuelvo loco Si la puta no se calma, mi alma, me tiro por ti Me regala un canario que juzga y pega bocao Si la boca me regala un canario que juzga y pega bocao Y lo que viene a mi casa se queda mal quitado Alucinado, me lo regaló un amigo porque le tenía bobiado Y lo que viene a mi casa se queda mal quitado Me vuelvo loco, me vuelvo loco, mi alma, me vuelvo loco Y la cosa no se calma, mi alma, me tiro por ti Tengo una cabra borracha que bebe y me canaliza Tengo una cabra borracha que bebe y me canaliza Tengo un calado con peca y viejo con chanita Tengo yo con chanita, una cabra borracha que bebe y me canaliza Tengo una cabra borracha que bebe y me canaliza Me vuelvo loco, me vuelvo loco, mi alma, me vuelvo loco Si la puta no se calma, mi alma, me tiro por ti Tengo un conejo de india que fuma puro habano Puro habano, tengo un conejo de india que fuma puro habano Una lagartita sabia y quieta estoy rojita Tengo un conejo de india que fuma puro habano Si este perro enano no llego a querer sana Tengo loco de banana A ver si viene la sala y nos ha ganado un programa Me vuelvo loco, me vuelvo loco, mi alma, me vuelvo loco Si la puta no se calma, mi alma, me tiro por ti